Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Si canta el gallo negro Los canta el gallo negro Se miraron en la arena Los dos canta el gallo frente a frente Se miraron en la arena Los dos canta el gallo frente a frente El gallo negro es porque se acaba el día Se miraron en la arena Los canta el gallo negro primero Se miraron en la arena Los canta el gallo negro primero El gallo negro es porque se acaba el gallo negro El gallo negro su Bitcoin El gallo negro El gallo negro es porque se acaba el gallo de God Y no quiero pas Who can do nada ¡Año negro! ¡Año negro te lo abierto! ¡No se ha grito, no lo sollo, cuando ya está vuelto! ¡No se ha grito, no lo sollo, cuando ya está vuelto! ¡No se ha grito, no lo sollo, cuando ya está vuelto!